Bueno, por aquí estamos. Seguimos con nuestros invitados. A mí me dijeron que ustedes todos saben mucho, que saben muchas cosas. Me dijeron que hay alguien aquí que sabe los números en español y en inglés. ¿Quién es? ¡Yo! ¿Tú? Sí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. ¿En inglés, Noah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ay, qué bello! ¡Wow! ¡Excelente! Y Dylan me dijeron que sabe, Dylan, ¿quién y quería ser presidente de los Estados Unidos? ¿Quién quería ser presidente de los Estados Unidos? ¿Quién? Y yo quiero ser presidente de Estados Unidos. ¿Tú quieres ser presidente de Estados Unidos? ¡Y yo! También, ¡wow! Y tú, Dylan, cuéntame, ¿quién quería ser presidente? Yo. Y yo. ¿Tú? Y yo. Ok. Trump. Trump. Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. Trump es muy malo. ¿Es muy malo? ¡Oh! ¿Y dónde vive Donald Trump, Alonso? Ah, América del Norte, pero no es malo. Ah, no es malo. ¿Quién lo conoce a Donald Trump? Yo. ¡Yo! ¡Yo! Ah, ¿ustedes lo conocen? Mi papá y mi mamá andan diciendo de Donald Trump. ¿Qué, tu papá y tu mamá? Andan diciendo de Donald Trump. Yo no sé si es un lugar o Donald Trump persona. Ah, ok. Bueno, pero a propósito de Estados Unidos, Gail, tú estabas en Nueva York, ahora, de vacaciones. ¿Qué lugares visitaste en Nueva York? Vi cuatro veces caer la nieve. Ajá. Cuatro veces. ¿Y quién más conoce la nieve aquí? ¡Yo! 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 ¡Ay, a ver, a ver qué carga! ¡Woo! 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 Vamos, que se caen los micrófonos. Ok, sentados todos. Espérense. ¡Es tan verdad! Aquí nunca se había quitado y puesto tanto micrófono. Esto es increíble. Esto ha sido... Ok. ¡Alonso! ¡Tanta! Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren aquí. Aquí. ¡Ey! 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 Óiganme algo, invitados. Ok, Alonso, ven aquí. Vamos a ver. ¡Ey! 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 Que Gael nos va a contar qué lugares él visitó en Nueva York. Cuéntanos, Gael. ¡Ey! ¡Ey! Una casa de unos amigos de mi papá que me regalaron un estuche entero que tenía como 400.000 o 500.000 papeles de amicito. ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! A ver, algo. ¿Y quién se sabe los continentes? ¡Yo! ¡Y Dylan! ¡Y Noah! ¡Y yo sé él! Ok, Gael. Yo no sé ningún continente. Ok, a ver, Alonso, ¿cuáles son los continentes? ¿Cuáles son los continentes, Alonso? A ver, dilo. América del... América del Norte, América del Sur. Todo lo tuyo en la canción. De ropa y... Y todo lo tuyo... Y va a saltar el micrófono. Y a otra y a mí, Átrica, y todos los continentes. Ok, recoge tu micrófono y ven para acá. Muy bien, se saben los continentes. Alonso. Ok, por favor, micrófono, man. Se quitó, pero te lo van a poner ahora. Ok. Ok. ¿Y quién se va a decir en inglés? ¿A cuál de...? ¿Eh? No, ya me hicieron. Yo quiero decir los números, pero solo en español. Ok. Lo voy a decir en cien en cien. Ok, de cien en cien. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil, cien mil, doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil, quincientos mil, seiscientos mil, setecientos mil, ochocientos mil, un millón. Wow, 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 wow. Ok, excelente. Por favor, amigo, venga, siéntese aquí. Ok, Dylan. ¡Ay, mamá! Dylan. Ok, el que esté sentado va a comer algodón de azúcar. Corre, corre, corre. Solo el que esté sentado. Los que estén sentados van a comer algodón de azúcar. Alonso. ¿Qué? Siéntate. Ok. Por favor. Ok. Pues ahora, ahora vamos a hacer un juego que se llama... ¡No! Ahora vamos a hacer un juego que se llama Come, come algodón, pero tienen que sentarse. Sentado. Sentado, vamos. Sentado, sentado. Vamos a hacer un juego que se llama Come, come algodón. El niño... Ok, ¿cómo se llama el juego? Come, come algodón. ¿Cómo se llama el juego? Agodón, algodón, algodón, algodón. Ok. Entonces, consiste en lo siguiente. A cada uno de los niños le vamos a dar un algodón. El que se coma más algodón en un minuto, gana. ¿Quién va a ganar? ¡Gana! Ok. Cuando ustedes van a los cumpleaños, a las fiestas de cumpleaños, ¿le gusta comer algodón? ¿Mucho algodón? ¡Sí! ¡Sí! Ok. ¿Qué más le gusta hacer en las fiestas de cumpleaños? En las fiestas de cumpleaños, yo como algodón. ¿Tú comes algodón? Sí. ¿Y qué más ustedes hacen en los cumpleaños? Juegan. Juegan los juegos. Juegan. Muy bien. El más grande para el niño más grande. ¿Y antes? ¿Cómo? El algodón de azúcar más grande para el niño más grande, porque le cabe en la barriga el algodón. Va más chiquito, va más chiquito. Sentado, sentado, sentado. Vamos, sentado. Estamos esperando que hagan todos los algodones para poder empezar esta dinámica. ¡Wow! Yo también me les hago en la barriga. ¿Y qué le gana yo? Ok. Ok. A ver, a ver. Vamos a ver. Díganme cuál es su comida favorita. Alonso, ¿qué es lo que más te gusta comer? Algodón de azúcar. Algodón... No, 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 no. No es algodón de azúcar, porque ustedes lo están viendo ahí. Tu comida, cuando tú estás en la casa, ¿qué te gusta comer? Algodón de azúcar. ¿Qué más te gusta comer? Aparte del algodón de azúcar, ¿qué te gusta comer? Pisa de cabeza. Pisa de cabeza. El perro va a estar al niño. Ok, vamos a ver, Noah. ¿Cuál es tu comida favorita? Piel aro. Pasta, pollito, cachú, carne. Churrasco. Ok. Me encanta el churrasco. ¿Qué? Ok. ¿Qué te encanta? El churrasco. ¿Qué es eso, churrasco? Un churrasco significa que se come la boca con el aro y se fríe y me quemo y yo corro. Ok, el que no esté sentado no va a comer algodón de azúcar. Ok, vamos a ver, Dylan, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta? Me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí, pero dime, ¿qué te gustaría comer para que se te quite el dolor de cabeza? Algodón. ¿Algodón? Ellos están mareados. Pero, ¿cuál es tu comida favorita? Cuando tú estés en tu casa, Dylan, ¿cuál es tu comida favorita? Pisa. Pisa, muy bien. Y tú, Gael, ¿cuál es tu comida favorita? Pisa, waffles, arroz blanco, panqueques. ¡Guau! Pero, guau, comes mucho. Y me canto a blocandés, que es igual que Dylan y Nenoa. ¿Qué me canto a mí? Y Gael, ¿qué me canto a panqueques? ¡Guau! Ok, chicos, vamos a ver. Le vamos a entregar un algodón de azúcar a cada uno. Se van a quedar ahí sentados, ¿ok? Yo quiero ese. Ok. Yo quiero el de la otra. ¿Quién nos va a poder comer todavía? Cuando se lo entreguemos, vamos a tener un minuto y el que coma más algodón de azúcar gana. Yo quiero ese. No, yo quiero ese. Son iguales todos. ¡Ay! Todos son iguales, ok. A la una, a las dos y a las tres, ¡a comer algodón de azúcar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué molodón de azúcar! ¡Vamos a ver! Gracias, producción, por darle mucho azúcar a estos niños. Estos niños están tranquilitos que necesitan esta azúquita para... A ver, ¿qué tiempo llevamos? ¿Y...? ¿Qué tiempo tenemos? Vamos a ver, muéstrenme sus algodones. Con los arriba, con los arriba. Bueno, creo que tenemos, bueno, este ganador tiene unas cuantas piezas aquí abajo, pero indiscutiblemente creo que Dylan es el ganador. Ok, ahora tú vas a ganar. Yo no quería que Dylan es el ganador. También quiero decir algo, que también ganó Alonso. Pero, ok, pero eso no importa. Ok. A ver, ¿por qué tú lloras? Porque yo no quería ganar. Ok, pero eso no importa, porque mira, a veces se gana y a veces se pierde mi hijo. Y no hay nada a perder, porque es solo un juego y los juegos no importan. Lo que más importa es decir, el fin del mundo. Claro, eso es lo que más importa. Además, el algodón de azúcar está muy bueno. Vamos. Ah, reverencia. Ok. ¿Le gustó el algodón? Ok. Vamos a ver cómo quedaron las pizzas, vengan. Vamos a ver. Ok. 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 Este es el de Alonso. Este es el de Noah. Iba. Dilan. Iba. O el de Alonso. Bueno, para evitar otro problema, a esta Dinámica no había ganador. Pero el ganador, porque no es tan triste. pero yo creo que le podemos regalar un fuerte aplauso a nuestros cuatro piseros que han preparado unas pizzas chulísimas y comemos el algorón eso bueno pues ahí están nuestros piseros disfrutando de sus creaciones mientras nosotros aprovechamos para disfrutar de sorpresas un proyecto alegría a diferentes familias y vamos a ver el caso de lucía morel quien recibió la última entrega de sorpresa de navidad ese es nuestro minuto emocionante de la sirena en pamela todo un show la sirena presenta ya estamos en san francisco de macorís para entregar nuestra cuarta y última sorpresa de navidad a lucía morel que pidió un millón de pesos ya estamos redito los muchachos vamos a esconderos vamos saludos esta fue nuestra última nuestra última ganadora de sorpresa de navidad de este año nosotros volvemos con nuestra sorpresa de navidad y tú no te la puedes perder la sirena presentó la sirena presentó la sirena presentó la sirena presentó